La Casa Lleó Morera es un edificio modernista, obra del arquitecto Lluís Domenés y Montaner, situada en el Paseo de Gracia, número 35 de Barcelona. Fue un encargo hecho en 1902 por Francisca Morera para reformar la antigua Casa Rocamora del año 1864 que albergaba la Sociedad de Fomento del Insanche. Después de su muerte, en 1904, su hijo Albert Lleó y Morera continuó las obras y dio nombre al edificio. Finalizó el trabajo en marzo de 1905. Se trata de una magnífica obra modernista que Lluís Vermañer califica como un palacio de la música catalana a escala reducida. La Casa Lleó Morera es la única que consiguió el premio del concurso anual de edificios artísticos otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona en 1906, donde participaron grandes arquitectos modernistas Gaudí, Puig y Cafandach, Domenés y Montaner, que forman parte de la llamada Manzana de la Discordia, junto a la Casa Batlló y la Casa Amatier. Cabe destacar el trabajo llevado a cabo por maestros y artesanos, que bajo la dirección de Domenés de Montaner, arquitecto y las directrices de Gaspar Omar Decorador, que consiguieron la gran riqueza interior, fueron 40 artistas y artesanos que participaron en la obra. Por ello fue considerada una de las mejores obras modernistas. En 1943, el arquitecto Ramón Durán Gernalz firmó un proyecto de reforma de la planta baja proyectada por el arquitecto madrileño Francisco Ferrer Bartolomé, por encargo de la firma LOEF, para abrir una tienda, que comportó la pérdida definitiva de las ventanas modernistas y de las esculturas de las damas modernistas con jardinería de la planta baja, destruidas a golpe de pico en la misma acera. Las cabezas las recuperó el portero de la finca y más tarde las vendió a Salvador Dalí, quien las emplazó en el muro del patio del Teatro Museo de Cigueras. La casa de Gio Morera permaneció en manos de la familia hasta el año 1943, cuando se vendió el edificio a la Sociedad Mercantil Bilbao, y a su vez esta compañía aseguradora lo hizo unos años después, en 1983. A la Motulidad General de Previsión Social de la Abogacía de Madrid. Posteriormente fue revendida al Grupo Planeta. El hecho de que la familia conservase la propiedad de tres generaciones favoreció el mantenimiento de los rasgos más distintivos del interior del edificio, con delicados elementos ornamentales inspirados en las sinas sinuosas y en la naturaleza, desarrollados en los más diversos materiales gracias a la intervención de maestros de artesanos. Entre 1986 y 1938, el arquitecto Oscar Tustets se encargó de la restauración del resto del edificio y resituyó los pináculos y el templete de la comisa que había sufrido grandes destrozos. En 1992, se llevó a cabo una nueva restauración con la recuperación de elementos arquitectónicos de la fachada. En 2006, el Grupo Ñúñez y Navarro adquirió la Casa Lleó Morera e inició el proyecto de rehabilitación y recuperación arquitectónica. Se puede visitar. Es una casa musea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.